Va ¿Te equipaste algo? No No Yo digo que vamos a entregar la visión ¿Para dónde? Voy de vuelta a la ciudad Correa Para evitar, como se llama, tener que seguir gastando Las mierdas esas con las que se comen Que ropa de mierda que tengo Desapareces en la ciudad Ah, mira Boo Ok Espero que no lo cague eso Si, en la ciudad desapareces Acá, porque vos sos Jokel Ya tengo el carabazín Voy a la hoguera Y salgo de vuelta entonces Listo Te veo por la misma puerta, Nacho Dale, vamos a ver Entrega todo lo que haga falta Ah, mira ¿Pediste las misiones de la otra que está detrás del Jokel? Eh, eso lo tenía que hablar para ver eso Ahora tengo que hablar de nuevo con él Listo, nuevo viaje activo Sí Bolilla de la luz Eso Listo Bien Pero bajemos por el... a ver En la misma puerta, ya estoy Sí Hagamos la misión de Bataran primero para andar a viajes Hace... Ah no, hagámoslo secundario Vamos con la de Jokel de nuevo Dale Al arroyo plácido Al arroyo plácido Bien Primero Vamos a ver Vamos a ver primero cómo se llama Sí, saliendo por ahí Yo estoy afuera A ver El agua ambulante No te veo, Che No te veo A ver Acá hay algo tirado Esa puede estar blanco Ahí hice la señal ¿La viste? No Ahí vi la señal Es en la puerta Es acá, Nacho Aquí es donde hay que... Reunirnos Bien Vamos a hacer esa misión entonces Cómo hacemos para llegar ahí sin que nos... Venís por acá ¿Por qué por ahí? Digo, para que rodeemos el río O si no, ven, te sigo, te sigo Ah bueno, ya vamos Ya estoy acá A la mierda A la mierda Esperemos a que suba o... A ver... ¿Va a subir? No, no va a subir No, me pasé de largo Cuidado con el agua porque te podés ahogar Un gustito Ah, genial Ahí te per... Sí Porque me... Ahí te voy a ver ahí, en la piedra Me ahogué ¿Te ahogaste? Sí Pero qué imbole que hay que ir teniendo cuidado de no entrar a la ciudad porque te hacen dis... Porque desaparece... Qué imbole, eh Sí Sí Es muy bonito pero está mal diseñado en eso Las piedras de rituales son los lugares perfectos para conectarte con otros jugadores ¿Piedras de ritual? Sí ¿Cuáles son esas? Y en la hoguera, pa' Pero si no nos vemos en la hoguera Capaz que en las otras piedras de ritual, entonces A ver... Esas son... Yo estoy aquí ya en la piedra del agua, eso Aguanta que tengo que tratar de recuperar los fragmentos Ahí está, ahí se la señaló No te veo, estoy en la piedra eso A ver, espera Me fui y volví a aparecer No te veo, chaval Ahí está Ahí está, me estaba llamando Yo digo que vamos por acá ¿Por qué me cuido? Ah, la puta madre Me matan, me matan Ah, vos también, encima nos pegamos nosotros también ¿Sí? Cuidado entonces Si eso no fuese ya suficiente A ver Encontré un H de doble filo ¿Por qué tiene menos fuerza aún, boludo? ¿Cómo llegamos ahí? Ponete el escudo, boludo ¿O no juega con el escudo? Sí, pero quería ver si no se la podía poner equipar en... Ah, no, para eso hay armas especiales de dos armas O sea O sea que podemos hacer... A ver, quiero ver si esto... No, no creo No, 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 no ¿Ahí hay algo, no? Grillo de manzana Y la arma de dos manos Y la arma de una mano Péganlo, mi Si, solamente que La forma en la que golpeas es diferente ¿Dónde conseguiste eso? ¿Conseguí qué? El arma de dos manos ¿Y conoces la campaña? ¿Te la dan? No la tengo Bueno, no importa Creo que no vamos a tener que ver del otro lado A ver, espera Ah, ok Si, no, por acá no hay manera ¿O sí? No Si, si, ahí Si, si pude No puedo ¿Fuiste corriendo? No A ver, corre Ahí está ¿Te sentaste? Ah, ya desaparecimos Esta madre Apuntamos la zona de la ciudad A ver Vamos directamente a la cueva Y veamos Si Ahí estoy con la mina Estoy con la que lanza Con la mina de las lanzas Si Si Bien Si, ahora voy por el camino ese de la montaña El que bordea ¿Ya le pediste la misión de la mina? Ahí está Ahí está Perfecto Bien Bien Ahora Supongo que tenemos que hacer la principal Ahora No, si hay Tideos Varia Ah, bueno Vamos a la de Joker Han vuelto a nacer Mira Han vuelto a nacer, mirá Te asentó justo, boludo Si Apuntamos la zona de la ciudad Pues yo voy a la ciudad A ver si puedo Ah, no Pero voy a recuperar Las Las cargas De la calabaza Voy a eso Y de ahí vamos A la visión principal Dale Que está muy peor Que está muy peor La tenés que verla Está muy bueno Ah, quería ver si podía Hacer la señal Estando en En la hoguera Sentado No No Ah, yo voy a hablar con Joker Acá Que esté hasta acá Bueno Ahí está Nuevo viaje activo Que se nos vamos A la de la misión principal Entonces Si Bueno Me hice acá No me importa Eh, yo digo que Nos encontremos en la piedra Y de ahí vamos Es cruzando el río Ahora sí Que se vea en la piedra Ya estoy ahí Yo también Ya seguramente Se va a cargar Ay Me cargué de una vez Que me están por matar A ver Me vuelvo a ir Ahí está Ahí está Crucemos el río Por acá A ver ¿Qué fue eso? No Es el Indicador de la misión Para dónde hay que ir También la cantidad De energía Que gasta El martillo Si ¿Qué fue eso? Ay, pasé Andá por la mina Por acá creo que Hay una piedra Vení Ah, mira Acá hay un objeto ¿No, chico? ¿Dónde? Un zapote Nunca viene de más Y vení por acá Seguí Creo que es por acá Detrás de esta piedrota Acá está Acá está, mira Bien Podemos ir acá Te veo sentado Pero Yo me paré Ya Te perdí ya Ya Sabés que nos sentamos Ahí Uy, ¿Dónde nos encontramos Ahora Anda ¿Dónde está el Más adelante Dónde está el Grandote Ahí está Sí Creo que vos no lo podías usar Creo que vos no lo podías usar Ah, sí, así Tengo que usar Voy a ir acá Tengo que poder Tengo que usar Yo creo que con que uno De los dos Oh, una sombra Se mueve Voy a juzgar Por sus caderas Guarda con eso Cuidado Mira vos Lo podés dejar El farolito Un champignón O sea Simple El juego Solamente tiene Modo multijugador En ciertos lugares Una cagada En ese sentido Debería ser todo No está muy bien No está preparado O sea Es hermoso Pero Creo que se han Gastado en todo Lo que es Por acá Por acá No te tiré Ahí está Es un arma De dos manos Uf Uf Goto 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Araña, hija puta! Cuida, cuida, cuida Hay algunos lugares donde la savia del arco cosas, haces filtro y podés recargarlo acá, mirá eso está muy bueno, eso sí es una cosa muy interesante que se hayan arriesgado a ponerte un lugarcito donde puedas recuperar los testus, sin tener que pasar por todo un calvario, porque la verdad es innecesario ... ¡AAAH! ...fíjate bien lo que es eso ¡Viva! No sé cómo dejarla la... Con el de cubrirte Mal idea, mal idea No la veo, ¿dónde está? Ahí está ¿Y cómo agarro de vuelta la lámpara? Con la... Cambié de arma Ahí lo veo No, no puedo agarrar de vuelta la lámpara Cuidado Estaba buscando otra luz Ese es el mío, boludo Si, pero no puedo darle a ninguna Porque tiene un arma de dos manos No, si estoy equipándome el martillo No Acá hay sabia Algo hay que hacer ahí Creo que hay que romper esto Oh no No, con la luz aquí se me hace Se curó toda la vida ¿Cómo es entonces? Capaz que la luz Cuidado Yo estoy meto a tomarme el caldero Sin necesidad No, no tengo ni idea Cómo se agarra de vuelta La porquería es No, no, no funciona Estoy meto a apretar como estúpido No, no pasa nada Hay que buscarlo, hay que buscarlo Ya me atrumpí Ya me atrumpí Ya sé entonces qué que sea ¿Qué salió ahí? No, no puedo agarrar directamente No, no puedo agarrar directamente No, no puedo agarrar directamente Ahhhh Toma el agua, toma el agua Toma, toma, toma No tengo nada Si me la gasté en el aire Ah, ok Tiene que haber un coso, Nacho Ahí Para curarte Ahhhh 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 Uh Uh, lo logramos Ese es uno de los primeros suspiros De los primeros suspiros De la historia, ¿viste? Porque tiene el pecho abierto Uh Fíjate si ahora sí Cambiate de arma A ver No No De acá Ahí, no 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 Qué raro No Yo sí puedo Mirá Lo dejo ahí Pulsa A para recoger el farol No, a mí no me dice nada Vení acá No importa, yo creo que con un farol estamos todavía Ven Ven, mira acá Una señora gigante Está muy genial No, no, no Me caí porque no pude interactuar con ella, no podía hacer nada Pero es solamente hablar No podía hablar por eso, no podía hacer nada No 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 Literalmente no podía hacer nada A ver dónde nos reunimos Nada más raro que la mierda el juego ¿Cómo llego a la...? A ver, voy a ver si llego a la entrada Nacho para verte allá ¿Vos dónde estás? En la hoguera En la primera Digo, en la segunda Dale Llegate a la entrada Voy a ver cómo llego por ahí Ahí está, ahora tengo la lámpara de nuevo Sí Sí, no la veo acá Creo que te vas a tener que caer a donde está y a donde estoy yo En la base de la pelea En la zona de la pelea estoy yo Dale, a ver, voy yendo por acá No Camí de equivocado No, camí de equivocado Maldita cueva Todas las cuevas son exactamente iguales Todas las cuevas son algunas En la parte de atrás ¿Vale? 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 En la parte de atrás ¿Vale? Estus Frascus Está marcado por una soga gigante ahí Una soga donde tenés que tirar Estoy en el jefe, donde estábamos, donde estaba el jefe Ajá, espera, aguantá ahí Ya vuelvo A ver si yo saliendo de esa zona Y volviendo No Entonces vení Nos veamos en el acantilado ese Donde estaba la sirena, viste? Ajá A ver Ahí tiré la señal por ciertas Ahora sí me pude hablar con ella Ah, hablá con ella entonces Ahí sale cuando termines de hablar con ella y... Listo, desapareció Bueno, a ver Esperá Esperá Volvamos al coso de la... Pelea Uy, tengo un montón de arañas, la puta madre Ay, me muero, me muero, me muero ¿Que volvieron a respawnir a todo lo que estaba antes? No, ahí son unas arañas que están acá Todavía lo del jefe de nuevo Ahí voy No, sinceramente el sistema que tiene para unirse de partida es asqueroso Si Es asqueroso Si, no, está... Está... Está muy malo, boludo Bueno, sigamos avanzando entonces a ver si en algún momento... Ahí sonó algo... Ah, no, es porque me quedé sin energía ¿Y cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Por la derecha hay... Algo Había unas arañas Acá por la derecha hay una escalera De última nos morimos Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Prenda del caminante, si se llega adelante hay una prenda, una armadura Vestigio del cobarde Me apareció el parax Ay, me salió la señal, pero... ¡Wow! No entiendo una mierda de esto Restos silenciados me sale a ver Vestigios del cobarde A ver, veníte a donde encontraste los restos del cobarde delancho Ay... Me fui para el otro lado Le voy a encontrar el gabián aranjo Si, si... Ahí es donde yo te decía Pero después vuélvete A ver si... Si nos encontramos justo acá A ver... Ahí me marca, me hace la señal amarilla, todo, pero... No aparece... Mmm... Espera... Quedate ahí... Vamos a hacer como siempre... Sigamos avanzando... No quedémonos ahí... Sigamos avanzando ya... Hay que salir de esta cueva Está clarísimo que hay que salir directamente Bueno... Donde estaban las arañas Si seguís adelante yendo al lago Hay una armadura Ve... Para subir las escaleras se guarda la... En... En el cinto la... El farol ¿Por qué no nos lleva el farol en el cinto todo el tiempo? Todo el tiempo, ¿no? Por aquí... No hay nada... Si, ¿por qué no se lleva el cinto... El farol en el cinto todo el tiempo? Ahí estoy subiendo unas escaleras ya... Creo que estoy llegando a la salida... No... ¿Por qué no se lleva el cinto? No... Si... Ahí sí entré, le llegué a la entrada que teníamos antes... Donde estaba el gigante ¿Fuérrido? No... No... No, no... 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 Sí, ahí estoy en la puerta Ay, espera, quédate ahí en la puerta Yo me alejo Y vuelvo a pasar por ahí Nada No No, el multijugador anda para la mierda De este juego Con lo sencillo que es crear una sala Si no, lo que hagamos es usar un hueso del cobarde Lacho Hacemos un hueso del cobarde Vamos a la ciudad, hablemos con el grandote Y nos volvemos a encontrar Para ¿Para el hueso entonces? Me cago en esto Es bastante tocabola realmente el en contrapartida Sí, realmente es como dice la gente Es muy rompebola Es muy rompebola Es el con los comentarios negativos que tenía este juego Que era muy tocabola para jugar online Sí, o sea, está buenísimo Me encanta Me encanta lo poco que he jugado El hecho de que tengan mecánicas profundas Y de repente se está armando un 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 Sí Sí Le entregas la placa Sí, yo se la entregue A ver A ver A ver ¿Fabricar? Ah, mira Ahí está Para 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 forjar Tienes que hablar con la minita de pelo blanco O no sé con cuál 55 55 De 55 pasó a 100 Bien El H de dos manos Ahí está La que estaba en el río Sí Ahí está Acá Acá subís Con los talismanes Subís Parece Resistencia al daño Equilibrio Salud Ganas esta Turbindo Si llevas un farol Ve Lo cargo el farol En el puto Cinto No costaba nada Sabe qué Yo no voy a mejorar Ninguna arma Yo lo que quiero es Mejorar otras cosas La half Yo me puse Voy a usar arma de dos manos Y me puse El farol Al pedo Al pedo No puse Bueno ¿Qué misión más tenemos ahora? Esta la de Jokel Y Y Y Y Borza ¿Cómo se van a esas misión? Ya te digo Para Quiero Mejorar Una cosa Acá Carabás sin carmesis Ahí está Tiene cuatro usos Ahora Bien Esta es la de Amara La de Jokel Y la de Borza Y la de Tengo Tienes que hablar Con la minita Del Con la minita Que estaba junto Con la sirena Si Yo se lo pedí Pero Yo hice Todo eso Ah bueno Si Ese está En principal Si Está en principal Bueno Esas dos Supongo que tenemos que seguir el camino Fijate que hay un camino Bueno Ahí vamos A la piedra Que siempre Siempre No encontramos Ay me acabo de tirar Y me hice semillas Rojas Fuse Ahora tengo Mucha más resistencia Yo Si Dos Dos Hachazos le doy Y ya lo mato A la mierda Si Ahí te veo Ahí te veo Te pusiste la ropa esa Nueva Si No Bien Pero yo te sigo viendo Como Jokel Así que Yo también A la mierda Me gustaría poder Al menos Cubrirme un poquito Al menos Que poder mitigar Algo de daño Por A ver Para Estás viendo Eso que está allá Si Quiero llegar A eso Pero no Es lo que quería llegar Yo la otra vez Pero nunca pudimos No Por acá No se puede A ver Espera Si 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 se puede Dame un segundo Que ya lo jugué Y Hey Hija de Casi Si Ay Cómo No Porque te da No Está inclinado Justo Para que no Puedas Hacer eso Yo creo que hay que subir Por otro lado Vete Por acá Vete Por acá Lo hacemos Vamos Hay una diferencia si vos los matas de dos golpes y yo de tres es porque hay una diferencia. Ven por acá. Para, vení, vení. Acá hay objeto. Cuidado ahí. Dos golpes a eso le doy. Vení. Vení, 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 vení. No, 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 no. Me muero. Te voy a recordar como una diva. Tenemos que volver a la piedra del lago. Sí. Mucha de la logra. Piedra de mi. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Creo que podía pasar por acá. Sí, podía pasar por acá. No, no. No, no. Ya estoy. Ahí, espera. Ahí estoy en la piedra. No te veo. ¿Estás haciendo la señal por las dudas? Sí. Capaz que tarda en conectarse. A ver, ahí me aleje. Ahí está. Ahí te veo. Sí, tarda en conectarse. Ok. Bueno, ¿cómo tenemos que ir? A ver, ¿cómo hay que ir por ahí? No sé. Ahí hay un cadáver. Sí, estoy viéndolo. No sé. Hacha atajante rota. Es de una mano. No, de dos manos. Bueno. Un poco tarde como para que la haya visto. Sí. Para mejorarla. Eso va a ser el producto. Un poco tarde. Fora. E showed. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, eh. Ahí hay otra roca de reunión, no sé qué. A desaparecer. A ver. Ahí está, se activó, pero no te senté. A ver. Se activó. Listo, que se active y no te senté. Bien. Igual esto es un pueblo, parece. Acá, con esta mujer habla. Se vende zapotes. Zapotes? Dos zapitos hacen un zapote. Mira. No tengo maguito. Si todos venden igual. Acá hay un objeto. Perfecto. Y la guiada. Viene, viene, viene. It's a trap. Ah, la concha. Ahí. Acá hay un objeto. Como si llega él, no tengo ni idea, pero está ahí. Acá, Nacho. Ay, hija de puta. Es cierto que están las lanzas. Cuidado, cuidado. A ver, pará. Me tengo que equipar la lanza. Ay, pero no conseguí lanzas yo. Ahí está. Personas rojas, Nacho. ¿Qué? Venía a ver. Sí, no sé qué hacen. Eso no es la primera. Yo encontré varias. Pero, ¿qué hacen? No tengo ni idea. No tengo ni idea. A ver si... Si hay alguien. Si alguien está bien y sepa, alguien nos diga. Una hiena que está re fachera la hiena. Acá, mira Se puso amarillo a todo Esto lo ve igual La línea Cabeza de flecha Si, la diferencia es la que pego yo Y la que pega vos, yo pego mucho más ¿Está bien? ¿Cuánto te costó mejorarlo? ¿Dos mil? Ahí hay otro tipo rojo ¿Serán como los vestigios de sangre del Dalsol? No sé Hay un tipo ¿Qué? ¿La pudiste encender con la cosa? No No, no funciona Acá hay un tipo Me huele que nos estás llevando una trampa, te digo ¿No? Sí Pero sería de descortes, no... ¿No caería en su trampa? Uy, no Por atrás también hay Voy a hacer una 8 Uy, la que se comió Ay, la que me comí Está listo, en uno menos La vieja, ¿dónde está? Ah, ya está Le dijeron que es de mala educación lanzar cosas Hacha De colmillo roto Darle un buen bornisco al enemigo Mmm... Me gusta su manera de pensar A mí me sorprende que solo hayan hachas, boludo ¿Qué onda? Y todas las armas pegan menos que el... Que el garrote Que me sorprende Hay un mejor escudo ahí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde lo tenés? Allá hay un tipo o típar, qué sé yo, ¿qué es esto? ¡Hola, señora! ¡Ay, hija me! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, me han volteado! ¡Para, para, para, para! Hay tiempo hasta que te... Pero, te puedo re... ¡Ay, la concha! ¡Uno menos! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Esa lanza fue a medio de la ingle! ¡Es un gran! ¡Es un gran en el oro! ¡Ahí está! Creo que vende la señora ¡Hola, señora! ¡Ay, la puta madre! Sí, me deja interactuar, pero cuando quiero, cuando quiero interactuar, me resbalo ¡Ay, acá! ¡Ay, acá! ¡Un zapote! ¡Me llevo dos, mamá! ¡Uy! ¿Por qué salté tan alto? ¡Dos zapotes! ¡Hacen un sapito! ¡Auch! ¡Ah! ¡Aa! ¡Era vieja que nos estaba pegando hace rato! ¡Sí! ¡Todas venden el zapote! ¡La señora de los sapos! ¡Ah! Me caen. Acá hay otro tesoro. Ya voy, ya voy. Al hijo pequeño de escoria. Debe ser como las almas de guerrero y eso. Pero quiero. Son importantes, ¿no? Estoy viendo otro loot ahí. Por acá. Está metido ahí adentro. Y no podemos... Ahí está. Solo acercate con calma, boludo. Va, del otro lado. ¿Y cómo subiste? Me dijo cosas para ascender. Pero igual... No pasa nada, boludo. Ven por acá. Rodea. Para, 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 para. Bueno, pensé que podía ser como Dark Souls. Algún muro ilusorio y... Acá. Acá. ¿Cómo viste eso? Eh... a través de la textura. No. Zona... zona de cero programación. Acá. Bien. Vamos a la misión. Pero ¿por dónde, boludo? Eh, para abajo. Por allá. Ah, ya concedimos la de la... la chica de pelo blanco. Ahora vámonos por la de Jokel. Acá hay dos enemigos. Y después volvemos. No te veo, boludo. Ah, ahí te veo. ¡Ah, hija de tu puta madre! Me caigo de la vieja. ¡Bien! ¡Argивал! ¡Ufff! ¡Lanja de hueso! 9 Me queda un estus Nos queda volvernos Hasta la ciudad esa Donde estaba la piedra Y recuperarlo Pero no sentarnos Y hacer todo el camino de vuelta No, pero tengo Tengo tres calabazas Digo, tengo tres de los otros Siempre hay un camino más sencillo Pero yo tomo el largo Siempre voy a tomar el largo Y el que no lleva A ningún lado Para acá No, el pájaro Y los conejos esos Tienen posibilidad De dar calabacín ¿Cosa de calabacín? Ahí está Sí, bonito Comprar un El conejo El conejo prefiere suicidarse en el agua Que morir Que yo lo mate Vení, boludo ¿Dónde estás? ¿Cómo hiciste para llegar hasta allá, boludo? ¿Saltaste? Sí Estoy farmeando calabacín Con los conejos ¿Te dan más de los que podés agarrar? ¿Te dan más de los que podés agarrar? Hasta allá Ah, viniste Pues cavando Dale Saltá por acá, Brin Un vestigio de cobarde Me encanta Me encanta que te digan cobarde Por No querer morir Ay Ay Ah, acá Es como que todas las armas pegan más o menos lo mismo Para que dejas la que te gusta, digamos Pero Quisiera una espada, boludo Hacha bárbara Rota Hacha de la bárbara Ahí está Oh, se ve bien Pará, pará Ahí está Cuaderno de van No hay más nada escondido No sé No veo nada más, che Por acá abajo Es más pesada Acá hay nieve ya Acá hay otro bioma ya Ok Ok No me gusta tanto esta bacha ¿Dónde anda? Eh, qué matura que de mierda Si, mira, va, la golpeamos No, es lo mismo Es más lenta Yo la veo igual Esto tiene más probabilidad de crítico Sigamos rebuscando Sigamos rebuscando, sigamos rebuscando A ver si encontramos algo Acá hay algo No, es decir Entregamos las cosas y ya cortamos Porque estoy muriendo Hijo de puta ¿Dónde es joculia? Está Hasta que murió Acá hay una vieja Agarraste el objeto que estaba acá Sí Ah, así Ahora ves ¿Qué se siente, hija de perro? Ah, ja, ja ¿Por qué volvieron a nacer? Volvete, hijos de perro Para, para, para Justo Me morí Que no te puedo revivir No te puedo revivir Solo una vez Solo una vez Wow Ahora a ver Cómo nos reunimos Vale Voy a ver Voy a ver Los golpes críticos Son los que tiran El lomito azul Y si uso El hueso de regreso Y lo dejamos acá Para, es que quiero Recuperar Ah, quiero recuperar Tus cosos Sí Uy, no Yo tengo que pelear Contra todos estos Solo, boludo No, no No, no No, no No, no 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 Ahora es que tengo que vencer el tipo del escudo. Ahí está. Sí, eran 600 de escoria. Te veo entonces el pueblo, veamos si podemos llegar al pueblo. Usamos el hueso. Usamos el hueso, ya la mierda. Usamos el hueso. ¿Cómo va cambiando el lugar? Sé, a ver cuando cargue. Pero bueno Entonces vamos a seguir Este juego lo vamos a jugar cuando vos vengas Si lo seguimos jugando Pero bueno Toca bola La mecánica Pero al menos ya sabemos que no hay que sentarse en la hoguera Simplemente nos acercamos Que se active y ya está Si así ya no Así que bueno gente Espero que le hayan pasado bien A los que pasaron Entonces vamos a agarrar este juego Lo vamos a jugar con mi hermano Lo vamos a jugar los dos Y solamente lo vamos a grabar cuando él vuelva acá Y estemos los dos para jugar Así que bueno gente Espero que le hayan pasado bien Realmente está bueno, es divertido jugarlo así Es más divertido Es más entretenido de jugarlo así Obviamente que el multijugador En la manera de cómo nos conectamos Es un asco Es malísima Es muy 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 mala Y arruina bastante la experiencia de juego Lo hace tedioso Pero bueno El juego está bueno El juego me gustó cuando lo jugué solo Pero jugándolo con alguien es más divertido Yo ya lo había dicho Que este seguramente el juego es más divertido jugándolo con alguien Y sí Es más divertido jugándolo con alguien Así que bueno gente Vamos a cortarlo por hoy Espero que le hayan pasado bien Yo me la pasé genial Y nos estaremos viendo mañana No, mañana seguramente No, que no No, seguramente que mañana no No, posiblemente mañana no Ya nos estaríamos viendo ya el lunes Seguramente nos estaremos viendo el lunes Así que bueno gente Espero que le hayan pasado bien Y nos estaremos viendo el lunes Chau chau Adiós Gracias por ver el lunes Gracias por ver el lunes